en su despacho para conversar sobre lo ocurrido ayer frente mismo al penal de Tacumú, donde intentaron introducir un féretro al interior del penal de un presunto miembro del clan Rotela. Esto no fue posible porque intervinieron las autoridades del gobierno para evitar que esto ocurra. No obstante, llegaron hasta la entrada principal del penal de Tacumú y según datos que se manejan, eso lo vamos a consultar al ministro, aparentemente se liberó el segundo portón del penal de Tacumú para que llegaran prácticamente hasta la entrada principal los reos y hacer loas al clan Rotela. Ministro, ¿qué datos se manejan? ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? Si nos puede dar un pantallazo de lo ocurrido. Bueno, nosotros hemos tenido conocimiento de esta situación el día sábado y el director del penal y el jefe de seguridad dio un aviso también a la Policía Nacional a fin de que se pueda evitar que esta gente llegue hasta el penal, pero lastimosamente no fue posible. Y buscaban que el féretro ingrese al penal para que pueda ser velado también ahí. Y personalmente yo di la indicación de que no ingrese ningún féretro y tuvieron ahí cinco minutos y se retiraron nuevamente. Pero no pasó más que eso. ¿El segundo portón se abrió? ¿No se abrió? Bueno, ese es el segundo portón al cual te referí, el sector donde da avalocería y también el sector de admisión, donde hay población, o sea, a partir de ahí ya es población penitenciaria, ayer a domingo día de visita también, pero no pasó a mayores de sobra. ¿No se abrió ningún portón? O sea, esos portones están abiertos porque es día de visita y la parte de la población está ahí. La parte de abalocería, al entrar en el portón principal, está la parte de abalocería, después hay otros portones. Los demás portones no se abrieron. No, no, no. Hubo muy poco acompañamiento policial, incluso colegas de nuestro medio, incluso fueron amenazados, ministro. No había patrullera en las inmediaciones de la penitenciaría, hubo agresiones por medio, incluso. ¿Qué ocurrió, ministro? ¿Por qué no había un acompañamiento policial, por ejemplo? Y tendrían que preguntarle también eso a las autoridades policiales. Nosotros el sábado ya informamos de eso y ahora nosotros no nos podemos meter tampoco en el trabajo ajeno. El frente al penal es una calle y todo lo que pasa en la vía pública no es competencia nuestra. A partir del portón para adentro, sí, ya nos corresponde. O sea, ustedes manejaban la información de que iban a llegar, o sea, el féretro iba a llegar hasta el penal. Sí, así mismo. ¿Comunicaron a la policía? Claro, claro. Y había muy poco efectivo. Y por lo que vi, sí, por lo que vi, sí. Ministro, ¿y en Tacumbú solamente están los del Clan Rotela actualmente? Actualmente solamente hay la facción, o sea, en Paraguay tenemos dos facciones. Una es la del Clan Rotela, que es de origen autóctono nuestro, y la facción criminal primer comando capital que tiene en varios países su soldado y su gente. En Tacumbú, posteriormente al decapitamiento que hubo años atrás, se sacó todos los inherentes del PSC y la facción, solamente hay una facción, que es el Clan Rotela, y están los presos comunes. ¿Y cómo se distribuye el Clan Rotela en Tacumbú, el PSC, en algunas cárceles del interior? ¿Cómo se distribuye eso, Ministro? En Encarnación, por ejemplo, solamente tenemos la facción PSC, también en Concepción solamente hay PSC, pero Juan, hay PSC y Clan Rotela, Coronel Oviedo también, PSC y Clan Rotela, y así se va distribuyendo. Lo que se trata es que no tengan contacto directo estas dos facciones, porque son facciones muy antagónicas. ¿Conta algo, un hecho anecdótico, un torneo de fútbol entre el PSC y Clan Rotela? Mi Dios, si no puedo hablar de ello. ¿Midio llamativo, no? Sí, este año y el año pasado también, la final en el penal de Coronel Oviedo fue el PSC contra Clan Rotela, sin ningún inconveniente. ¿Qué cantidad de militantes tiene el PSC y el Clan Rotela actualmente en nuestro país? Bueno, varía, una cuestión es que hay que entender, es que son las personas que fueron ya bautizadas, soldados, y también la gente que es afín o tiene una tendencia de admiración o respeto, eso varía mucho. Pero sí, las dos facciones importantes que tenemos dentro del sistema penitenciario paraguayo es el Clan Rotela y el PSC. Se hablaba, según datos, 3.735 militantes del Clan Rotela y 1.027 militantes del PSC, eso ya está desfasado, digamos. Y por eso le decía, hay que entender los que son soldados, que son personas ya bautizadas, y la gente que es afín a estas facciones. Por eso esos números son otros también, bueno. Ministro, insistiendo en el tema del féretro que llega hasta un penal, como ya ocurrió hace algunos, un tiempo atrás, en el caso del EPP, ¿no se puede evitar que eso ocurra, Ministro, con la policía? Se puede evitar, claro que sí. Y de hecho que se debe evitar. Pero, como le dije, nuestra responsabilidad es de lo que pasa del penal para adentro. Nosotros el sábado dimos aviso, el director del penal avisó también a toda la comisaría jurisdiccional ahí en la zona que estaría haciendo, la intención de esta gente era ingresar el féretro. Bueno, lo expresado entonces por el Ministro de Justicia, si tenés alguna consulta a Mabel de estudio, le podemos colocar el sistema de retorno a Mabel. No, está correcta la información. Creo que se logró manejar la crisis porque... ¿Se sabe por qué era tan importante este muchachito para el clan Rotella, Claudio? Ministro, ¿se sabe por qué era tan importante este joven que fue acribilliado y cuyo cuerpo quisieron meter en el penal de Tacumbú? Bueno, yo tengo la información de que él, dentro de la estructura criminal del clan Rotella, no ocupaba ningún cargo preponderante. Era una persona más. De hecho que él estaba... Hacía poco que salió del penal de Tacumbú, él estaba ahí recluido, en el padellón Libertad, y un lugar preponderante o una importancia. Yo creo que más bien por la facción misma, por el grupo de que supuestamente fue abatido un miembro del clan Rotella. Entonces es por eso esa reacción. ¡Gracias!